Hola, soy Rory y aquí estoy con Sandra. Doña Sandra es la dueña y la fundadora de Lapa Verde, el instituto de idiomas que colabora con Common Ground durante nuestros programas de inmersión aquí en Costa Rica. Y ella y yo hemos hablado mucho sobre diferentes temas culturales y cómo afectan a la relación entre el proveedor y el paciente. Y de eso hablamos hoy. Nuestro primer tema hoy es el médico o el proveedor como una autoridad, ¿verdad? Y doña Sandra, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, ¿y usted Rory? Buenas tardes a usted y a todos nuestros estudiantes que nos están observando por medio de este video. Sí, muchas gracias por tomar un tiempito para conversar conmigo sobre estos temas. Siempre conversamos sobre estos temas y los queremos meter en las clases que toman los estudiantes aquí y agradezco la oportunidad de grabar el video para todos que no tengan oportunidad a estudiar aquí con nosotros tampoco. Pues es un placer llegarle a toda esa población estudiantil y aportar un poquito en su formación y su interés del español para tratar sus pacientes. Muy bien, sí, con el fin de dar mejor atención a los pacientes, ¿verdad? Eso es la meta que nos dirige, ¿verdad? Que nosotros siempre estamos en eso. Así es. Muy bien. Bueno, hoy estamos hablando del médico como autoridad y es un tema que a veces choca mucho en la relación entre paciente profesional y mis estudiantes y los estudiantes con quienes trabajo allá en Estados Unidos me cuentan muchas veces que cuesta mucho involucrar al paciente en lo que es el tratamiento, en el proceso de diagnóstico, en hacerme preguntas a mí sobre... Muchas veces dicen sí, sí, sí y salen de la consulta y yo tengo mis dudas cuánto entienden, ¿verdad? Y yo creo que es algo de cultura. Sí, por supuesto, Rory. Eso es un encuentro, un choque cultural bastante fuerte. El médico es una autoridad incuestionable para la mayoría de los latinos. Además, mi percepción es que él está allá y yo estoy aquí. Yo soy el paciente. Entonces, a la hora de obtener la información, el médico necesita generar confianza en ese paciente. Un saludo casi que de amigos, amigable. ¿Cómo está? Pase adelante, por favor. Ojalá la llame o lo llame por su nombre. Que lo mire, que le diga cómo está, que sea afable, que haya una cara un poquito simpática, de alguna forma decirlo, un poco más simpática para bajar un poquito esa parte tensa, ¿verdad? Además de que vamos al médico porque algo no está bien, ¿verdad? Además, generar como una charla con él acerca del motivo o la razón por la cual está ahí. Lo mismo a la hora de extraer la información de su historia clínica, ¿verdad? Y no hacerlo tan mecánico de cuántos son su familia muerto de cáncer, quién es de la familia y estar chequeando, chequeando y no mirarlo, sino hacerlo como una parte charla para ganar esa confianza porque, por así decirlo, el médico está casi que en un pedestal. Hay dos factores principales, Rory. Uno, estoy tratando con una persona de una cultura diferente, primero. Y segundo, se ve como una autoridad porque él es el profesional, el que tiene los conocimientos, no yo. Y son conocimientos muy específicos donde yo vengo a decirle cuáles son mis síntomas, pero él es el que sabe qué es lo que yo tengo. No hay una relación de par, no es equitativa la relación. Y si el médico le va a decir, siéntese y solamente le va a hacer preguntas, es posible que le pueda contestar sí, no, tal vez. Preguntas cerradas, no va a dar más si no le pide, si no establece usted esa relación de confianza, ¿verdad? Usted decía antes que unas maneras prácticas para establecer esa relación pueden ser tomarle tiempo para mirarle los ojos y con sonrisa y no llamarle. ¿Usted preferiría que, si yo fuera el doctor, que yo le dijera Doña Sandra o Señora Chacón? Bueno, no tendría ninguna injerencia en que usted me diga Doña Sandra o Señora Chacón. El Doña Sandra es como más popular entre nosotros, de más uso entre nosotros. Pero si es la Señora Chacón, pues no importa. Sin embargo, hay menos, se siente menos confianza entre Señora Chacón y Doña Sandra. Doña Sandra me acerca más a mí, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Y qué otras ideas prácticas tiene usted para el proveedor que quiere intentar cuanto más posible eliminar ese espacio entre él y el paciente? Bueno, reitero, Rory, es conversar, mirarlo como estamos haciéndolo nosotros ahora, ¿verdad? Tener una, un semblante, decimos, una cara afable, soy su amigo, estoy aquí para ayudarle, ¿verdad? Este, necesito que usted me diga y converse conmigo y me dé mucha información para poder ayudarle. Que lo vea como la persona que me va a ayudar, no como el médico en que le doy solamente unas pautas y él va a determinar y adiós, ¿verdad? Eh, conversar un poquito, si, dónde trabaja, ciertas preguntas que lo hagan entrar en confianza y bajar la atención de esa persona. Ok. Eso es muy, muy importante. Sentir que yo soy importante para ese médico es extraordinario. Y si me va a decir, doña Sandra, dígame algo de usted donde trabaja, hace mucho tiempo trabaja ahí, que son preguntas que salen del protocolo médico, pero que son tan necesarias para establecer una buena relación entre médico y paciente. Sí, fantástico. Muy buenas ideas. Y no tiene que ser horas y horas de conversación. Pueden ser unos minutos. Simplemente demostrar un interés personal en el paciente, dice. Por supuesto. Me importa usted y me interesa qué hace, por ejemplo. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas veces nosotros queremos involucrar al paciente en el proceso de tratamiento, ¿verdad? Queremos saber qué opina usted puede ser el problema o la causa. Queremos saber qué viene pensando, ¿verdad? Y si un paciente no siente cómoda en expresarse o si no siente cómoda en hacerle una pregunta al proveedor, nosotros tenemos muchas limitaciones, ¿verdad? En involucrar al paciente en lo que es el proceso. Entonces, ¿cómo se sentiría usted si el doctor le escuchó toda la historia y termina con, bueno, entiendo que usted está experimentando X, Y, Z, y qué piensa usted que sería el problema? ¿Cómo se sentiría usted con esa pregunta? ¿Usted sentiría bien con eso o sería incómodo para usted? La pregunta en sí, o sea, la intención es buena. Plantearía diferente el problema. Después, si yo fuera el médico, yo le diría, extraigo toda la información, en qué momento se siente mal. Por ejemplo, le duele mucho su estómago, le duele antes de comer, en la mañana, en la tarde, es después de comer, después de tomar algo, toda la información que requiere un médico, ¿verdad? Sí. Y, bueno, pueden haber varios factores, le puedo decir. Sin embargo, me gustaría saber qué piensa usted. ¿Usted cree, don Rory, que pueda ser la dieta que usted tiene o qué piensa usted que puede ser? Pero de una forma más cercana, más amigable, ¿verdad? Después de tener todo. Y para mí es muy importante saber qué piensa usted. Me gustaría saber qué piensa usted. Porque si le digo, ¿qué piensa usted? ¿Qué es el problema? Es una pregunta muy directa y yo voy a sentir que tengo que dar una respuesta correcta, que mi médico está esperando una respuesta correcta. Pero si le hablo utilizando condicional, en un lenguaje hipotético, ¿qué piensa usted que podría ser? ¿A qué? ¿Cuáles serían las causas? ¿O qué piensa usted que podría estar causando su hinchazón en el estómago? ¿Usted cree que podría ser lo que es comer por las noches? Posiblemente le va a decir, no, doctor, porque en la noche no es. Por eso, una conversación que sea muy equitativa, diríamos, ¿verdad? Y con lenguaje hipotético, no directa. Porque si es directa, me voy a pensar, él quiere una respuesta correcta y yo no la sé. Y no la sé, entonces no voy a responder. Sí, le va a decir. Usted es el doctor, usted me diga. Exactamente, sí, usted tiene que decirme. Sí, sí. Ok, muchas gracias. Muy buena sugerencia. Y muchas veces también hay varias opciones de tratamiento. Y nosotros valoramos la perspectiva del paciente y queremos incorporar a los pacientes en las decisiones médicas, ¿verdad? Dado estas diferencias culturales, ¿cuál sería buena táctica para involucrar al paciente en tomar una decisión médica? Bueno, en el caso que el tratamiento, por ejemplo, Rory, puede hacer inyección o tomar algún medicamento o tomar pastillas. Hay tres opciones. Le explicaría las tres opciones. ¿Cuál piensa él que podría funcionarle mejor? Dando yo la explicación como médico de qué sería. Porque, ¿qué le podría funcionar? Porque, por ejemplo, yo prefiero una inyección que tomar pastillas. Si un médico me da la opción y me dice, bueno, podría mandarle estas pastillas por un mes, una cada día, o bien usted se puede poner una inyección cada dos días por dos semanas, ¿qué le parece, doña Sandra? Yo le diría, doctor, yo preferiría la inyección. Vale, vale. Ok, sí, sí, muchas gracias. Y eso es muy importante, darle todas las opciones, porque si el médico no se las da, él va a tomar la opción que decide el médico sin decir, por lo general, nada. Vale, ok, muy bien. Eso es, me gustó la palabra que gustó, que usó usted, era, ¿qué le funcionaría mejor? Es decir, what would work best for you? Me gusta mucho esa manera de decirlo. Para mí, aquí clave, como le digo, Rory, es el lenguaje hipotético. Ajá. Es clave. Usando condicional. Condicional, porque me hace sentir que puedo dudar, que puedo escoger, que podría ser, pero que no esperan de mí algo directo. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Es todo por ahora, con médico como autoridad, espero que les haya ayudado un poquito. Gracias.